Este Ay Dios Han sido unos días muy dolorosos para mi A veces río por no llorar A veces he hecho algunas cosas que Que ha sido como un mecanismo de defensa para Dios salir adelante Es increíble como una mujer Pueda soportar tantas cosas Yo hoy en día oro por todas esas mujeres que Que están pasando por situaciones tristes Yo no le deseo a nadie Que tengan problemas serios La salud es tan importante para nosotros Pero también la salud mental y emocional Yo he venido analizando que Que he venido viendo algunas actitudes de ciertas mujeres El cual me llama la atención Yo decía ¿Por qué veo tantas mujeres hermosas a sus 50 años? Bailando solas en una fiesta Buscando amigas, buscando cariño, buscando amor ¿Qué es lo que pasa en esta vida de las mujeres? Dije yo Hoy me vengo dando cuenta ¿Qué es lo que sucede? Pues creo que es la edad del dolor La edad del dolor La edad de Donde las personas no han tenido conciencia De valorar a su compañera A su esposa A su amiga A la madre de sus hijos La mujer que le regaló la juventud Se me hace imposible creer Que un ser humano No pueda Recapacitar y decir Esta mujer me regaló Los mejores años de mi vida ¿Cómo es posible Los seres humanos En el género masculino Lógicamente ¿Cómo es posible Maltraten o lastimen A una mujer Que lo primero que hicieron fue Enamorarse Lo primero que hicieron fue El conquistarla O ella coquetearle Comenzar una vida en pareja juntos Vivir Tener una vida sexual linda Comenzar a construir sueños Y ya con unos años Molesta Molesta A una compañera mujer Ya con unos años Para ellos somos inservibles Para ellos no servimos Bueno Mi historia es muy diferente Yo no he recibido De parte de mi esposo Una actitud de Un hombre que me grite Un hombre que me diga malas palabras Un hombre que Que sea celoso Que me Que me controle Que me mande Que me diga No te pongas esto No hagas el otro Pero se dio de otra manera Y se dio de una manera Muy horrible De una manera muy dolorosa Porque Cuando se llegó a dar Se llegó a dar Y ya Adiós Adiós Me voy con otro Porque está más joven Qué horror Qué horror Qué horrible Y que te lo digan En tu cara Te digan Ya no te quiero Ya no siento nada Por usted Ya no Y dice Dios mío ¿Qué es esto? Y lo peor Por algo tan pasajero Por una tontería De una cosa De un mes Dos meses Imposible Como un ser humano Se pierde Pierde la noción De todo Esto me ha permitido A mí Conocer a más Conocer más A los hombres Conocer más A mi género Valorarme más Yo Valorar más A mi género Mujer Sentí mucha rabia Sentí mucho desprecio Por el género masculino Porque Hoy las redes sociales Están ayudando A que las familias No se fortalezcan Porque uno Enamora a uno Al otro La otra Siempre están En la búsqueda De la felicidad Y no se dan cuenta Que la felicidad La tienen al lado De uno En su hogar En su casa Si tan solo Se dieran cuenta Yo hago mis videos Porque Yo quiero que vean A sus esposas A sus mujeres Que me vean Como a mí Una mujer hermosa Una mujer Que quiere ser feliz Yo quiero que vean Que en su casa Es una mujer Que Que es su compañera Que Les ayuda A salir adelante Que les ayuda A ser bueno Hombre Yo quiero que vean Esa mujer hermosa Que tal vez Yo me pongo A bailar Tu mujer También baila Tu mujer Canta Tu mujer Ríe Llora Tiene muchas cualidades Tu mujer Tiene mucho Que darte Las mujeres Somos puro amor Las mujeres Tenemos mucho Que dar En mi caso Fue doloroso Porque Comprendí Que quizás Porque no fui mamá Pero También Llegué a la conclusión Que como es posible Los niños Nacen Crecen Se desarrollan Y se van Y la esposa Queda para Toda una vida No hay cosa Más linda Que continuar Con tu pareja Hasta tu vejez No hay cosa Más linda Que decir Bueno Aquí vamos A estar juntos Como pareja Conoco tantos Tantos Casos Tantos señores En soledad Por sus errores Que cometieron Al dejar a sus Grandes mujeres A sus grandes esposas Incluso también Mujeres Yo sé que hay mujeres Que han fallado mucho Yo lo sé Tengo amigos Que quiero mucho Que ellos Han sido abandonados Por sus esposas Por Por lo mismo De todo esto Mi lección La lección aprendida Mía fue El momento Más duro De mi vida Lógicamente Hasta mi salud Me afectó mucho Pero dije No voy a cometer errores No lo voy a hacer No voy a ser Como Otras amigas Que han hecho Caer en vicio En licor En droga En promiscuidad Buscando La venganza Buscando Cómo De quitarme Buscando Cómo Encontrar Lo que yo no tenía En mi casa Yo quiero ser Un ejemplo En la vida De una mujer Que sufrió Bueno Que sufrió Mucho Estos 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 Meses Estos Años No sé Dos años Nomás Que no sé Cómo toleré No sé Cómo soporté No por un hombre O por amor Sino porque Uno dice ¿Qué pasó aquí Si le di 25 años De mi vida A una pareja Compartí con él Momentos De mi vida Desde que yo era joven Una muchacha Hermosa He sido una mujer Muy trabajadora Obsesivamente Trabajadora Una mujer limpia Haciada Honesta Sincera No soy perfecta Pero soy una mujer Sincera Tuve que canalizar Mi dolor Con una personalidad Que tengo por dentro De venía Lo he tenido El arte De De expresarme Me siento Talía Me siento Shakira Me siento Beyoncé No me siento María José Yo soy María José Quizás algo Quizás No sé Si tendré Algo Un doncito Oculto Pero siento Mucha energía Por dentro Siento una energía Que quizás No la he podido Explotar Siento que Puedo dar Mucho más En la vida Creo que No puedo decir Si me equivoqué De carrera Porque mi carrera La amo Todo lo que he hecho Lo he hecho Con mucho amor Y me ha gustado Pero hay algo Que está dentro De mí Algo como Como una energía Muy grande Que yo quiero Explotar Transmitir Pero Pero me siento A gusto Porque no quiero No quiero No quiero dinero No quiero fama No quiero nada Yo quiero solo ser Esta María José Que está aquí Frente a ustedes Hablándole Una mujer Con sentimientos Una mujer Sencilla Una mujer Una mujer Normal Una mujer Que No me interesa Lo que digan En mi cara Me han dicho Cosas así como Ay Tonta Cosas muy tristes Desagradables Pero a mí Eso no Porque yo conozco Lo que es María José De qué madera Está hecha María José María José Es una mujer Fuerte Vanidosa Una mujer Ya mayor Una mujer De 47 años No me arrepiento No me siento Que haya tomado Estas actitudes Hoy en día Porque quizás Fue Mi etapa De la madurez Que me permite Expresarme Hay algo Que yo tengo Días de querer Bueno Facebook Me ha servido Como para expresarme Ayudar a muchas mujeres Que tal vez Están en misma situación Y ellas se alegran Recibo mensajes De mujeres De otros países De otros países Que Que me dicen Mire María José Yo he estado bien de caída Y sin querer Un día caía Un video de usted Y me dio tanta energía Me dio tanto ánimo Qué bonito Me siento tan contenta Conozco a ver mujeres Que se sienten Identificadas conmigo Y se sienten contentas Este Pero hay algo Que yo quiero Dejar plasmado En este video Y es Es que Ahí En esa camarita Ahí Ahí Yo he hecho muchas cosas He dicho muchas cosas Que para algunos No está bien Yo solo pido Disculpas Por si Me equivocan En alguna cosa Pido Perdón Acostumbre de decir Perdón Porque eso No me hace menos Pido Eh Respeto A lo que yo pienso Y lo que siento Delante de esa camarita Usted Usted Tiene una inteligencia Grande Es una Un ser Muy Muy capaz Y Y ha hecho cosas Quizás Mejores Que yo Pero Pero esta es la vida Que tenemos que aprender A respetarnos A mi me ha funcionado Expresarme una camarita A usted le ha funcionado Ser Un gran empresario Una gran empresaria Un gran Líder Un 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 gran Profesional Yo soy Como he dicho Un He tenido un éxito Micro He hecho esto en la vida No soy una mujer Adinerada Pero He gozado He disfrutado Mi vida De una manera linda Mi éxito Micro Es que he hecho Todo lo que yo He soñado Y Bueno Yo Yo continuaré En este En este En mi show Yo solita Voy a seguir editando Yo solita Seré María José No sé hasta dónde Voy a llegar Ya a estas alturas De mi vida Yo no tengo que pedirle Permiso a nadie Para 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 expresarme Estoy orgullosa De mi cuerpo Mi 47 años Va conforme Mi edad No tengo prejuicio Ninguno En mi forma De ser En mi forma De expresarse En mi Contextura Este Me siento Hermosa Me siento Hermosa Preciosa Y Y voy a seguir Voy a seguir Haciendo cosas Muy lindas Voy a seguir Este Voy a seguir Expresándome Voy a seguir Siendo Yo Voy a seguir Lo más que pueda Dejar plasmado Dejar una huella Quiero que me comprendan María José Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó Mi ser Lo he dicho En otro video María José No va a dejar Herencia En esta vida No va a dejar Seres que se parezcan A mi persona A mi nariz A mis ojos A mis labios A mis manos No voy a dejar A nadie Entonces quiero dejar Huellas Pero Quiero cerrar Este video Sin Bueno Primero A mi madre A mi madre Que la amo Con todo mi alma Que es el ser Más importante En mi vida A mis amigas Que estuvieron En un momento Tan duro En mi vida Unas mujeres Que me orientaron Y me dijeron María José Esto y esto Vas a hacer Esto vas a tomar Esta decisión Nosotros te vamos a apoyar Y sucedió Estoy increíblemente Sorprendida Y agradecida A estas mujeres Que llegaron A mi vida Y me ayudaron A ser fuerte Continuaré Con mi esposo Le daré Una oportunidad A él De ser De que conviva A mi lado Yo soy demasiado Mujer Demasiada María José Para un hombre Que me lastimó Tanto Pero yo hice Un balance En mi vida Valoré Todo lo positivo De este hombre Yo quiero Continuar Una vida sana Con un hombre Que yo ya conozco Cometí un error Estoy segura Casi segura Que la pensará Si algún día Me llega a falta De respeto Porque yo no se lo he faltado Durante mucho tiempo Soy humana También Digo que he sido Santa He sido Un ser humano Normal Pero bueno Ese es otro tema Que algún día Yo voy a tocar Lo único Que Que si Quiero dejar Plasmado Es que De lo más hermoso Más cercano A Dios Lo más cerca A Dios Está el Papa Francisco Dios Me regaló Esta dicha De conocer Al Papa Que yo me identifico Con él El Papa De los pobres El Papa De la nobleza El Papa De la humildad Yo estoy Admirada Porque Logré Vivir En el momento Que necesitábamos Un Papa Como él El Papa De todos El Papa Que estoy segura Que él Va a perdonar Mis acciones Porque siento Que no soy Una mujer mala Siento que soy Una mujer Una hija De Dios Una mujer Con defectos Con virtudes No es indigno Lo que hace María José Es digno Es digno Porque Porque hago Cosas positivas En mi vida Hago cosas Muy lindas En mi vida Y voy a continuar Haciendo cosas Lindas En mi vida Seré yo Sincera Solo con un maquillaje En el piquito Mi pelo al natural Seguiré siendo La misma María José De siempre Estos videos Van a quedar Como un recuerdo De una mujer Fuerte Una mujer Que Me caigo Y me levanto Una mujer Contenta Una mujer alegre Una mujer sana Una mujer Una mujer Que ya no quiero Nunca Me vean Con un trago En la mano Porque fui Una muchacha Normal Quiero ser un ejemplo Para la juventud Quiero que las muchachas Disfruten su vida Sanamente Que busquen el deporte El ejercicio El baile Estudien su inglés Otro idioma Que hagan cosas Muy lindas Que Que se preparen Para la vida Que los jóvenes Varones También Yo quiero lo mejor Para la juventud Para los jóvenes Para mis sobrinos Para todos mis chiquitos Que yo conozco Quiero lo mejor Para usted Para usted Para usted Para usted Para vos Para ti Para todos ustedes Gracias por aguantarme Gracias por estar viendo Mi video A todas esas personas Lindas Que ven y ven Y ven mi video Porque Les transmiten Cosas muy lindas Bueno A trabajar Hay mucho Que hacer por aquí Vamos a ver Hasta donde llega María José Con todo mi amor La amiga de ustedes La hermana La hija La esposa La cuñada La tía María José Para ustedes Que pasen Un buen día María José